Bienvenidos a este canal llamado Uriel Artis Un canal dedicado al dibujo y al arte Antes de empezar con este video Quiero decirles que este canal no es como un canal profesional Los dibujos no serán tan buenos o no serán tutoriales Si lo que buscan ustedes es aprender a dibujar No lo recomendaría tanto en mi canal Me encantaría que vieran mis dibujos Pero su objetivo es aprender a dibujar y no sea el canal ideal Este canal solo quiero que vean lo que yo hago, como lo hago, mis dibujos y como tal Aunque si pueden darme consejos los acerto con todo gusto De cualquier forma nadie nace con talento Todos crean su talento Bueno, este primer video que quiero hacer para este canal Será de yo mostrando unos dibujos que yo he empezado a hacer La mayoría son muy malos, no se los niego O sea, no muy malos, pero sí malos Palabras ilógicas Bueno, vamos a empezar con este Unos dibujos raros Lo primero que les voy a enseñar es este Que tal vez muchos lo conozcan o tal vez otros no Y bueno, es este del dragón blanco de ojos azules No sé cómo se vea, pero... Está medio raro O sea, se nota la calidad del dibujo O sea, es muy chico O sea, para el tamaño de la hoja Es muy chico el dibujo O sea, es del tamaño de mi mano prácticamente Bueno, de los dos dedos estirados O sea, es muy chico Y perdón si se ve un poco amarillo mi cara o esto Pero así se ve O sea, no es tan bueno O sea, no es el mejor dibujo que podrían ver De hecho, tal vez ninguno sea el mejor Y bueno La verdad, ahorita lo mejoré Luego se los enseño más adelante La mayoría me dice que son muy buenos mis dibujos Pero si entras en detalles son muy malos Por decirlo así El segundo que les voy a enseñar es este de Goku La verdad, la imagen se me hizo muy genial Y bueno Sí es bueno el dibujo En parte porque no medía bien O sea, este está bastante decente O sea, tampoco es tan malo O sea, un consejo que les doy Y creo que es de los más comunes Pero es que es muy importante Es que tomen su tiempo al dibujar Al delinear Y al colorear en especial Porque, digamos El dibujo tal vez me salió bien Cierto por esta parte Pero el coloreado Pues si bien ven Aquí en las manos Iban como que en teoría Habían las sombras y todo eso Pero ya aquí en la ropa Se veía aquí que lo rayonaba Y todo feo O sea, no se ve nada bien todo eso Además de que Aquí lo intenté con un plumón Y se ve feo O sea, que no me gustó Y lo traté de borrar Así que tómense su tiempo Y aparte tengan siempre Una hoja afilada Para ver qué colores Se pueden combinar Si no saben en este caso Como yo Y bueno, es uno de los consejos Más importantes Que se pueden dar En el dibujo El siguiente Eso solo lo hice Porque vi una imagen Ahí por Facebook Y dije Ah, voy a hacer Un dibujo rápido Y Fue mala idea ¿Por qué? Porque por esto O sea, estás Mal El coloreado O sea Lo hice en la noche Y tenía sueño Y aún así Quise dibujar Y Bueno, le hice Rápido Y se nota Que la rayoné Y tenía muchos sueños O sea Lo más feo es este lado Porque su cabello O sea ¿Qué onda? O sea No decía muy bien Las aclaraciones Los brillos Ni nada Y Aquí la ropa Bueno, el cuerpo Más bien Se vea feo Y el fondo Que le hice así Con un color No Desagradable Vamos con el siguiente dibujo Que No, este me va a lo mejor Este sí me gustó La verdad Pero Bueno Sí tiene muchas fallas O sea Al inicio Lo hice con un color Gris esto Pero no Tiene el brillo Que yo quería ver Así que se me ocurrió Agarré una pintura Vinci Perdón Dije en la marca Bueno, agarré una pintura Y le dije así Los Partes de metal Que tiene ese traje En Spiderman Uno Creo Y bueno Otro consejo Es que cuando Dibujen O trabajen Háganlo en limpio O sea No estén comiendo algo Porque Ya me acuerdo Que dejé un pan aquí Se escurrió Y se ve aquí Dañado del papel Así que No coman Mientras dibujen Nada de eso O sea Se va a ver Este dibujo Es de un momento Que tal vez Recordarán muchos Que es Del sacrificio De Vegeta Después de que Vi un cuadro Por Imágenes Se me gustó Y dije Oh, ok Voy a dibujarlo Se me hace muy cool La cosa es que Yo siempre Cuando dibujo Cabello O algo Que esté muy grande Para el color negro Agarré un plumón Pero en este caso Se me ocurrió Agarrar una pizarra Porque mi plumón Se había gastado Y se me ocurrió Pintarlo 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 Y como vi Que quedaron Unas partes En blanco Agarré mi plumón Y lo agité Para que Se cayera Fuera la tinta Toda abajo Pero lo agité De más Que Al abrir la tapa Toda la tinta Se quedó ahí Así que cayó En esta parte Como pueden ver Y Estuvo muy mal De los errores Aparecen de verdad Pero Bueno Fue un gran error En este caso A ver Vamos con el otro dibujo Y A ver Vamos Cuáles Ah rayas Bueno Este me acuerdo Que me dieron ganas Muchas ganas De dibujar Porque Fuimos a un lugar De papelerías Y encontró Unos estilógrafos Y Como ustedes saben Los estilógrafos Son como una especie De lapiceros O marcadores Especialmente Para delinear dibujo Y En ese entonces Yo veía Súper bien Este dibujo Aunque Gastaba lo idiota De los estilógrafos Este dibujo Y este Muchos me dijeron Regálamelo Porque supuestamente Les gustó Y a mi también Me gustaba mucho Que me volvía Regalarlo Y ahora que lo veo Y me quedo así De ¿Qué le ven a este dibujo? O sea ¿Qué le ven de impresionante? Está algo feo O sea Esto más Pero el coloreado La perspectiva O sea El brazo Iba más arriba Y este Igualmente Iban igualados Pero miren Como pueden ver Está mucho más abajo Y este más arriba Y más plato Se ve feo Y Espero que mejor Se lo hubiera regalado Bueno Ahorita que lo pienso Son muchos dibujos Así que No sé Si quieren ver todos Los dibujos Aunque al final Voy a mostrar los que Bueno Tengo otro Librata de dibujo Y es donde En teoría Son los dibujos más Impresionantes O decentes Y Bueno Esos los dejaré Para el final Aquí también Hay dibujos buenos Este Pero Aquí están mejores Que son muy pocos Son solo tres Creo Y bueno El siguiente Es este Que este me había gustado La imagen Porque Aparecía Bellito Goku Vegeta Y Bogueta O sea Se me llamaba muy genial Y dije Voy a dibujarlo Y yo Supuestamente Iba a ser El dibujo más increíble Que iba a ser en la vida Bueno No en la vida Pero Si por el momento Y A muchos Les gustó a Bellito Porque decían Que me quedó igual Y Goku Me acuerdo que Goku Me tardé mucho En dibujarlo Porque no me gustaba El brazo Parecía de pollo O no sé qué Pero estaba Muy mal el brazo Aquí Vegeta no me quedó Porque su Cara Tiene otra Expresión Pero como no Que me quedaba La expresión De enojado Se me ocurrió Hacerle una risa Típica de Vegeta Pero bueno Quedó Peor De lo que pensaba Aquí Ojeta Casi no me alcanzaba El espacio Así que lo dibujé Así Lamento Y pues Conforme Pasas el tiempo Y te das cuenta De los detalles Estaban mal El dibujo Porque Este brazo Hasta donde Hasta donde Está Hasta donde está Hasta que está Muy corto O sea El brazo Debería ir Como por aquí Si vemos La perspectiva Bien Y esta Hasta arriba O sea No quedan Vegeta Tampoco Y los colores Sal Es de un color Es de un color Café Muy Oscuro Y feo No me gustó Por eso Agarré siempre Y experimenté Con diferentes Con diferentes Colores Perdón Y Bueno El siguiente Este está bueno Lo único Maloro Es uno De los pocos Colores Y un dedo Pero La verdad Está bastante Decente O sea Se ve bien Es uno De los que Les gustó Mucho De mi familia Y amigos Y si Está muy bien O sea No tengo Mucho De que Quejarme Con este dibujo Así que Bueno Vamos Con el siguiente Dibujo Que Puede ser Este Este Del Vegeta En la Nueva transformación De Dragon Ball Super En teoría Porque no se ven tanto Que fue cuando Que era limitar Este Su poder Y se transformó En un Vegeta Más fuerte Con sus cabellos De más Con más tonos De azul Y se veía increíble Que incluso Le di un detalle Que fue la pupila Estuvo muy increíble La verdad Pues Que en si Este día Me acuerdo Que supuestamente Me sentí muy feliz Porque me salió A la primera El dibujo O sea Casi no tuve Que borrar Pero como siempre Como ahorita Les dije Conforme pasa el tiempo Que se da cuenta De la perspectiva Que está mal O sea Está como Derecho eco O sea El brazo No No queda Perspectiva O sea Simplemente No queda Perspectiva Y que Vamos Este dibujo También me gustó Pero Tampoco Combiné bien Los colores Y además En la cámara O en las fotos No se veía bien El fondo Y se veía mal O sea Está Bastante decente Lo único malo Serían algunos colores Y el ojo Que no quedó Perspectivamente Al otro Al izquierdo De la perspectiva De Sipara de Goku Nosotros La derecha Y no queda Bien O sea Además de que Ya arruiné Porque le pasé Dos veces El estilógrafo Y quedó Muy mal Así que Pero Aquí el pantalón Me gustó De cómo se ve Los colores Amarillo Naranja Y café Me gustó Mucho En sí Muchos consideran Este dibujo De uno de los mejores Y Bueno Creo que Sí Está bastante Decente Este dibujo Nunca lo publiqué En mis redes sociales Porque la verdad No me gustó Mucho O sea Es este De Naruto Con Pain Y o sea Te quería dar un toque Semirealista Pero o sea Aquí ya empezamos Más con el rostro O sea Está Muy Gordo O sea Si Hiciéramos ya En el rostro Quedaría como por aquí Para que quedara bien Y Esta parte de aquí Quedaría como por aquí abajo Y Ya quedaría bien Pero está muy gordo O sea No queda con el rostro Ni el largo Y El cabello de peine Está Ese está muy feo La verdad O sea No sabía Qué colores Iban Y Bueno A veces no pinta Mi Lapicero Blanco Que se ve Un poco mal Ahí El cabello De Naruto Más o menos O sea Y quedó más o menos Bien el negro Combinado con el amarillo El ojo Es el único Creo que lo único Que quedó bien De este dibujo Y la boca Porque lo demás No tanto Así que Vamos para El otro dibujo Que a ver Si hay más La verdad Ya no me acuerdo Qué dibujos Hacían esto Porque desperdicé Muchas fuerzas Ya que se dañaban Y bueno O sea No terminó Los dibujos O sea No me gusta publicar Dibujos A menos que ya Estén terminados Así que Bueno Creo que son todos A ver Les corté la parte De este video Pero bueno Así que Vamos con los dibujos Más decentes Que Es en este vlog Que apenas Lo tuve Si son Nada más Muy pocos dibujos O sea Son solo como Tres o cuatro En esta parte del vlog Vamos Empezamos con este Que me incluyeron En un grupo de Whatsapp Que ya no existe Bueno El reto Era de crear A un personaje De los caballeros del Zodiac El que ganaba Iba a tener el honor De que Cada Integrante De su Instagram Iba a publicar El dibujo Le iba a poner Sus historias Incluso Iba a estar la imagen Del dibujo En el perfil Del grupo de Whatsapp Y Me gustó Quise participar Porque yo Estaba feliz De que me incluyeran En un grupo De Whatsapp Ya gracias Al dibujo Y el dibujo Que hice Fue de Leo Porque yo soy Leo Y Pues porque no Leo Y este Ya aquí a mi Me gustó El de leones Y personaje Bueno no el personaje Porque yo casi no Bueno No he visto Nunca el caballero del Zodiac Pero la verdad Me gustó Bueno A mi me impresionó Porque era mi primera vez Haciendo una armadura En dorado Y me gustó Porque hice las combinaciones De naranja Y amarillo Bien aquí En unas partes Otras partes No quedó tan bien Pero aún hacía Mucha desimpresión Este dibujo Cómo quedaron Los detalles Y todo eso Ay yo No me impresioné Incluso aquí Y Lo malo es que No estaba bien A perspectiva del rostro Los colores de Gissel En vez de Hacerlo más impresionante Le quitaron un poco eso Y el león Pues Estaba un poco Checo Los ojos Y están mal Pero De ahí en fuera Está bien el dibujo Al menos para mi Para unas personas Y bueno Desafortunadamente No hagan eso En ese grupo Había dibujo Bueno como seguía Este Perdón porque Se interrumpió La grabación Porque se acabó La batería De la cámara Pero les iba a mostrar El siguiente dibujo Que En lo personal Me encantó La verdad Lo considero Tal vez el mejor dibujo Que he hecho Por el momento Y es que En vez que Les enseñé un dibujo Del dragón blanco De ojos azules Este Lo mejore O sea Me busqué otra imagen Y me encantó Cómo se veía El dragón Y decidí dibujarlo Y les voy a enseñar Es este La verdad Me encantó Mucho este dibujo Y a muchas personas Se quedaron impresionados Incluso algunos Se quedaron así de No tú no lo hiciste Pero Obvio yo lo hice Y la verdad Me encantó Mucho más En la parte del ojo Y de la cabeza Y de esta parte del cuerpo Me gustó la combinación Entre los colores Del violeta azul Y los azules Y todo eso Me encantó Mucho la combinación Realmente quedó increíble Y bueno Siguieramos así El siguiente dibujo También es uno De los mejores Que he hecho Y fue Un dibujo Que fue del Dragon Ball Contra Jiren En Dragon Ball Super Y fue cuando Goku se había transformado En un transtinto Y golpeó A Jiren por el estómago Y se quedaron impresionados Y es este Bueno A mi me encantan Los dibujos Que son grandes Y este me gustó Porque ahora Fue todo el espacio De la hoja Me impresionó A mi El fondo Ya que Decidí presentarle Todo el fondo De negro Y luego Le pasé los colores Y me gustó Muy bien Y los colores Como quedaron Si el ojo No quedó También quedó Un poco medio Visco Pero Realmente me gustó Mucho este dibujo La verdad Me impresionó También es uno De los mejores Que he hecho Y bueno El siguiente dibujo Que he hecho No No me gustó Tanto Bueno Es que no es Tanto un dibujo Sino es Una pintura En acuarela Y es que O sea Yo no soy nada Para terminar Pintando en acuarelas Y dije A ver Vamos a probar Que tan bien Soy bueno Pintando Y decidí Hacer un pájaro De México Que es el que tal Y es este O sea Quedó un poco mal Los colores Y como le pasé El pincel Con el agua O sea No sé Prácticamente Nada de pinceles Y No No me gustó El resultado Y Quedó mal Y este es el último Que he hecho Por el momento Si creo que tengo Otros dibujos Pero No los encuentro Así que Digamos que Estos son los Únicos dibujos Que tengo Y Pues Se los quería mostrar En ese primer video Para empezar Y como les digo Este canal No No especializa Bueno No es para enseñar A dibujar Cosas así Y bueno Eso es todo chicos Gracias por este video Y quedarse al final Hasta aquí Bueno Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Adiós